Alalale, alale, alale, alale Alalale, alale, alale, alale Oye mi bongo como repite el cuero Bongocito querido Primo hermano del cuiro Tío de mis claves Amigo de mis maracas Hermano de mi tumbadora Compadre de mi guitarra y mi té Armisa, investigate creando La familia que con el tiempo Con el pasar de la esclavitud Y que después de malditas jornadas Tenían tiempo para pensar Para pensar en ustedes En todititos, toditos ustedes Entre los viejos abuelos Entre hijos y padres Esa oscura familia que contrajo matrimonio Con sus propios instrumentos Esos instrumentos Lo hicieron sin darse cuenta Que engendrarían un hijo No se sabía No se sabía Si sería negro, blanco, mulato, indio Poco le tenía nombre Pero ese hijo De los viejos Y a ustedes se engendraron Los que lo bautizaron En su día lo llamaron Son, son, son Son, son Familia musical Bella hermandad sonora En el son nos viniste a dar La verdadera sonoridad Son, son, son Hermandad y brutal Son para soleros Un rostro por los oídos Y tatuó la piel La piel De todo su ser Son, son, son Hermandad instrumental Son para soleros Hermandad instrumental Ese es el son tradicional Son, son, son Hermandad instrumental Son para soleros Lo dejó para la humanidad Un hijo con sabor Sentimental Sentimental Son, son, son Hermandad instrumental Son para soleros Hermandad instrumental Hermandad instrumental Son para soleros Tío de las claves Tío de las claves Primo del cuiro Bongosito querido Bongosito mío Hermandad instrumental Son para soleros Hace instrumental hallaste en el son la sonoridad Hermana instrumental Son para soneros Para todos los soneros Para todos los salseros el son Hermana instrumental Son para soneros Son, 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 son Lo bautizarán al son Hermana instrumental Y así fue el nacimiento del son